Jamás imaginé que sucediera algo así, ¿quién me lo iba a decir con lo lejos que estabas tú de mí? Tan solo en mi sueño fuiste mía, no, y estando junto a ti no me parece realidad, fuiste como una estrella que yo nunca pude alcanzar y taleaba más y más de la inmensidad, estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo.